Este es un llamado loco, de los tres caveados punto com. Cuidado. Hola. Señora, la llamo por el aviso de los castillitos inflables. Ah, sí. ¿Es usted? Sí, sí, sí. ¿Qué quiere saber? ¿Cómo? ¿Qué quiere saber? Ah, sí, quería saber. Estoy tan asustada de los gritos. ¿Cómo? Estoy tan asustada de los gritos que se escucha, digo. Ah, no, es normal acá. No se haga problema. Bueno, le hago esta pregunta. Sí. Yo también estoy un poquito nervioso, bueno, porque me gritan. Nosotros tenemos... ¡Cortá ese teléfono, hijo de puta! Igual lo de los castillos, papá. ¡Cortá ese teléfono, hijo de puta! ¡Papá! ¡Hijo de puta! Hola. Hola. Sí. Le hago la consulta rápido. Sí. ¿Usted vende o alquila los castillos, señora? Alquilamos, señor. ¿Y cuánto por hora usted alquiló? No, no es por hora. ¿Cómo? Es por el día. ¿Cuánto por día? Es por el día. 50 pesos los fines de semana y 40 pesos entre semana. No, no es fines de semana. Es viernes y sábado porque abrimos un localcito. Sí. Necesitamos alquilar. El viernes y el sábado. Bueno. Entonces son 90 pesos. 90, 90. Ah, bueno, está bien. 45, entonces... 40, 40 al viernes y 50 al sábado. Ah, bueno, está bien. ¿Y dónde más o menos? Y esto está ubicado en Caseros... ¡La concha de tu madre! ¡Cortá ese teléfono, hijo de puta! Estoy averiguando desde los castillos para el local. ¡El concha un huevo! ¡Cortá ese teléfono, hijo de puta! ¡Pará, papá! ¡La concha de tu madre! ¡Papá, papá! ¡Papá! Hola. Cualquier cosa yo la llamo. ¿Usted dónde... dónde vive usted? Nos quiere... nosotros... usted me dijo en Caseros. Caseros y bueno. ¿Usted dónde es? Eh... acá es Villa del Parque. Ah, Villa del Parque. Bueno, cualquier cosa o en Caseros, ¿cómo lo hacen? ¿No quiere dejarme el teléfono? ¿Le llamo yo? Eh... bueno, sí. No, es que voy a tener problemas con mi papá. ¿Eh? Voy a tener problemas con mi papá. Y bueno, pero escúchame. Sí. Si yo le llamo, no va a tener el problema. Bueno, está bien, ¿eh? A ver. Anote mi teléfono. Sí, diga. Cuatro nueve once... ¿Qué teléfono va a pasar? ¿Qué teléfono va a pasar, hijo de puta? ¡Pará, papá! ¡Ningún teléfono! ¡Se cago en tu espada! ¡Se cago en tu espada! ¡Punto de mierda, vigilante! ¡No lo rompó la mona! ¡Vá a ver, eh! ¡Vá a ver, eh! ¡Vá a ver, eh! ¡Vá a ver, eh! Cuatro nueve once... ¡Ándate rápido! ¡Cero tres! ¡Vá a ver, eh! ¡Vá a ver, eh! ¡Vá a ver! ¡Vá a ver! ¡Cero tres cuatro dos! ¿A ató? Cuatro nueve once... Sí. ¡Cero tres! ¡Me corta un huevo de áfalo! ¡La tucía de tu madre! ¡Papá! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Papá! ¡Papá! ¿Cero tres? ¿Cero tres? ¿Sí? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Y el último número debe ser... ¡La cuenta del celular! ¡Va! ¡Y esa vieja puta del teléfono! ¡No, papá! ¡Y mi castillo inflable! ¡Pajero! ¡Puta de mierda! ¡Para, papá! ¡Cortá el teléfono! ¿Cuatro nueve once cero tres cuatro seis? ¡No! ¡No, señora! ¡No! 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 ¡Vieja conchuda! ¡Para, papá! ¡Cortá el teléfono! ¡Vieja conchuda! ¡Conchuda, china puta! ¿Cuatro tres cuatro siete anotó? ¿Eh? ¿Cero tres cuatro siete anotó? Eh... ¡Cuatro nueve once! ¡Vieja conchuda! ¡Vieja de puta! ¡Conto de mierda! ¡Puta cortada! Señora... ¿Sí? Mire, usted es una vieja conchuda. ¿Está bien lo que dijo mi papá? ¿Eh? ¿Está bien lo que dijo mi papá? ¿Usted es una vieja conchuda? ¿Por qué? Porque usted es una vieja puta. ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡A la puta de la vieja que vende castillo inflable! Señora... ¿Sí? ¡Inflese el castillo, pero metido dentro del culo y con el pico para afuera! Dígale a su marido que le sople el ano y que revienta las tetas de algodón. ¡Bien! ¡Bien!